Mejoramos Misfortune Por si acaso fallase algo Vale, por si acaso fallase algo Nos guardamos esta segunda pegada que podemos bajar a frizzy y pegar con todo Más uno, más uno, temible Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso os traigo, pues, para mí Yo creo que uno de los mazos más fuertes en este momento Y hace unos días, si mis fuentes no fallan Que no suelen hacerlo Utilizado por el top 1 de Rango Maestro Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! En este caso estamos hablando de este mazo, gente Con gran plaza Pues, yo creo que una de las cartas más fuertes de la expansión Uno de los hitos, tal vez, más odiados Y tenemos un mazo de Demacia Con aguas estancadas Con una curva brutal Una presión brutal Y un dominio de tablero todavía más brutal Vamos a ir comiéndonos todas las unidades de nuestro rival Si le echamos un vistazo al coste, ¿vale? No termina de ser un mazo mid-range Tiene buena evolución en ese early mid de la partida, ¿vale? Sí que es cierto que normalmente Nuestra win condition va a llegar en torno a la ronda 5 o 6 Cuando juguemos nuestros finisher Pero habrá partidas en las que demos tan soberana paliza al inicio, ¿vale? Que el rival, pues, perfectamente se puede rendir en una ronda 3 En una ronda 4 contra estos mazos Ya digo que es que es muy agresivo desde la mesa Tenemos como coste 1, ¿vale? Carnicero abrupto y rastreador pluma veloz, ¿vale? El pollete Ambos muy buenos Porque el carnicero, gente Si ya hemos pegado con algo y hemos hecho daño Esto con gran plaza lo jugamos como 4-4 con contendiente Un 4-4 con contendiente con coste 1 Pero, ¿qué me estás contando? Pues sí, se puede hacer, gente Y lo vamos a hacer en varias partidas El pollete Un fijo en los mazos de Demacia Valor salvaje Buenísima, buenísima Sobre todo contra los mazos que nos pueden hacer más counter Que lleven daño directo Daño a toda la mesa Con esto, es un salvaculos de nuestras unidades, ¿vale? El asalto cegador Que lo que hacemos es que ponemos un valor También es buenísima, gente Porque hay que tener en cuenta Que podemos sacar una unidad Utilizando mana de hechizos, ¿vale? Que no es algo demasiado normal Y así podemos ir aumentando nuestras filas Y además, tengamos en cuenta Que el valor ya parte con contendiente Sin necesidad de tener el hito Y muy importante Tiene vigía Vigía que nos va a dar mejor A los dos campeones que llevamos en el mazo, ¿vale? Guarda cero Buenísima esta barrera Para cubrir O bien nuestras unidades más débiles O bien para cubrir nuestros campeones Así como la visión aguda, ¿vale? Que es una ráfaga Simplemente por coste 2 Más 2, más 2 a un aliado Y encima puede bloquear elusivos Counter para elusivos Salvaculo para campeones Y también en algunas ocasiones Lo podemos utilizar Para buscar ese letal, ¿no? También como va a ser muy normal Que golpeemos dos veces Y con mesa vacía Ya que vamos a tener Mucho dominio de la mesa Pues, gente Son 4 puntos más, ¿vale? Si pegamos dos veces Gran plaza Como ya ha comentado Valencia, carta No sé, gente Dejadme en comentarios ¿Rotísima o no rotísima? Eh, supongo que habrá Opiniones varias Vamos a decir Carta bastante fuerte, ¿vale? Un hito de coste 3 Cuando invocamos un aliado Le damos más 1, más 1 Y contendiente esta ronda Sí que es cierto Que sacrificamos esa ronda 3 ¿Vale? Que normalmente Pues nos suele servir Para ir escalando Unidad por ronda Y tener esa progresión Tan fuerte Pero, gente Esto es un proyecto de futuro Metemos el hito en la mesa Y a partir de ahí Vamos a empezar a meter Tremendas palizas A las unidades rivales Miss Fortune Una de las condiciones De victoria, ¿vale? Nos va a servir Para ir limpiando todo Con ese puntito de daño Y cuando se mejore Pues prácticamente Es GG, ¿vale? Tiene que habernos visto Atacar 4 veces Lo cual no va a ser muy difícil Porque tenemos bastantes unidades Con vigía Y tenemos también 3 copias de persecución Implacable Suboficial Carta buenísima Y más en este mazo, gente Eh, la vamos a jugar siempre No invocando el barril de pólvora ¿Vale? Que en alguna ocasión Se podría pensar de hacer Pues si tenemos alguna combinación Con Miss Fortune Y justo matamos algo Pero, ya digo La mayoría de las veces Lo que vamos a hacer Es generar un adepto aleatorio De coste 1, ¿vale? Que ese adepto Si tenemos la gran plaza Va a venir con Más 1, más 1 Y contendiente Así que Simplemente por este coste 3 Vamos a meter Dos unidades Que van a ser capaces De hacer contendiente Y cargarse dos unidades enemigas O dejarlas muy tocadas Para rematarlas luego Guardabosques, gente Coste 4 El 3, 1, ¿vale? Con vigía Último aliento Ya sabemos que Pues es un reciclaje de unidades Luego nos deja El oso tejón leal en mesa Así que Muy buena También Navegante isleña Otra de las cartas buenísimas Junta al suboficial También Más de lo mismo Pero todavía mejor Por coste 4 Por coste 4 Metemos ese 2-4 Con vigía E invocamos un adepto Que también recibe vigía Por lo tanto Ambos pueden pegar dos veces Pero gente Si tenemos la gran plaza Ambos pegan dos veces Con más 1, más 1 y contendiente Es decir Es que nos podemos ir Limpiando la mesa enemiga Y luego a la vuelta Pegar totalmente de gratis O sea Es que es una burrada Este mazo Lo veas por donde lo veas Llevamos una copia de réplica ¿Vale? Más 3, más 0 Con esto podemos hacer Un montonazo de cosas Una pegada muy fuerte De más 3, más 0 En un turno En el que el rival Ya no tenga maná ¿Vale? Y vayamos a tirar una persecución O estemos pegando Con unidades con vigía Ese más 3, más 0 Pegamos 3 más Y luego a la vuelta Pegamos otros 3 más Salvaculos también Para proteger nuestros campeones Para inflar Una unidad pequeñita Como uno de nuestros Poyetes 2-1 Y poder tradear De sorpresa Contra un campeón Pues gente Muchas cosas Muy flexible Es ráfaga Así que la podemos jugar En respuesta muy buena Queen El segundo campeón Evidentemente También tiene la misma mecánica Que navegante Y suboficial Lo jugamos Y viene Queen Y viene también El valor ¿Vale? Así que vienen 2 unidades Que nuevamente Si tenemos gran plaza Vienen hinchadas Con más 1-1 Y con tendiente Y como ambos Tienen vigía Pues el mismo juego La misma mecánica Que con la navegante Gente Pegamos Limpiamos unidades Y luego pegamos De gratis Y por último Cicliel Audad Gente Coste 6 La carta más cara Del mazo Épica Sería nuestro finisher Ya tenemos que tener A nuestro rival Temblando Y cuando jugamos esto Pues simplemente es para darle El golpe definitivo ¿Vale? Cuando atacamos Damos más 1-1 Y temible Al resto de aliados En ataque Esta ronda Normalmente ¿Vale? El bosteo este es fuertísimo Pero Cicliel suele ser una unidad Que claro Al no tener temible No tener contendiente No tener nada Se queda bastante vendida ¿No? No le podemos sacar un value Más allá Que bufarnos a toda la mesa Que ojito Ya es bastante valor Pero nuevamente Con la gran plaza Gente Vendría con más 1-1 Así que es un 7-7 Y un 7-7 Con contendiente Así que podemos coger Con triste Y decir Ven aquí muchacho A la unidad más gorda Del rival La encaramos Y todo lo demás Que pegue de gratis Y con esto Estaríamos dando De forma indirecta Protección A nuestros campeones Miss Fortune y Queen ¿No? Ya que estamos cogiendo El bloqueador más gordo Del rival Esto sería todo Sobre el papel Gente Que ya sé Que tiene pintaza Pero por supuesto Pues habrá que probarlo En la práctica ¿No? Así que Vamos a darle A unas clasificatorias Go Vamos a darle gente Gran plaza A ver Que encontramos Enfrente En el día de hoy A ver si salen Unas partidas guapas Y A diferencia del vídeo anterior Tenemos suerte Y pillamos Rivales variados ¿No? Que no nos toque El mismo arquetipo De mazo Todo el rato Y ya llevamos Casi 20 segundos Buscando partida Y en este punto Me he quedado sin recursos Para la intro Gracias Es que ya Ya no sé Qué más decir Un mazo con Jaime Y Jonia Oh Oh Cuidado Cuidado Porque nos va a poder Inutilizar bastante Todo nuestro juego Eh Eh Se me antoja Que no es mala Así que nos vamos A quedar Esta gente No tenemos Elito Que es de lo más Roto del mazo Pero tenemos Pero tenemos buena curva Para salir Y meter una barrera Al pollete Y asegurar Esa pegada En turno 2 Aunque me imagino Que no va a meter Nada en ronda 1 Y guardará Para tener Mana O puede que sí Que nos meta Un termogénico ¿Vale? Puede que nos meta Un termogénico Mira Pues dentro De lo malo Otro guarda Bueno Sin más Evidentemente No va a poner Mesa O sí No Sí Vale Dos escurridizos Digo yo Que para bloquear A los dos Y luego nos puede Rematar esto Con una chispa Cualquiera Vale De momento De momento No ha salido mal La cosa Mantiene 5 cartas En mano Nosotros 4 Nos han hecho Un 1x2 Ha conseguido Bloquear ahí El daño Voy a guardar Voy a guardar Porque nosotros Guardábamos 3 de mana Y él perdía 1 Y yo creo Que me quería Meter un termogénico Gente Ahora me podría Meter un termogénico De 7 Pero Mira que lo dudo ¿No? Mira que lo dudo Vamos a bajar A mis fortune A las malas Si nos tirase Algo ya Puedo inflarla Vale Tiene 4 Estoy por tirar Solamente esto Vamos a darle El más 2 Le estamos dando Pie A que pueda Gastar otra No Vale Pues ahora Si que directamente Voy con esto Porque si conseguimos Que entre Es daño Ojo Vale Nos aturde Es una pena Porque por ahí Va a tener muchísimo daño Eran 10 Solo de mesa Terminamos ronda Guardamos mana Hay que jugar defensivo Hay que proteger A nuestra mis fortune Ahora si puedo Le voy a meter La barrera En cuanto juegue algo Vamos a meter ya Barrera Y deberíamos de tratar Hacer mucho daño En esta Ostras Solo requiere 1,21 giga Vale Eh Como va 1 de 4 Podríamos ahora pegar Con el valor Y luego pegar A la siguiente Y mejorarla Sin darle pie A tirar un termo Aprovechando Aprovechando la barrera Con esto No creo que tenga Por 1 de mana Nada más No para fastidiarme No creo Tío Vale Vamos para allá Y evidentemente Tenemos que tratar De llevarnos Al piso A Heimer Tiene 1 de mana Va a pegar esto Y luego pegamos Con todo lo demás Limpiaríamos mesa Y luego pego libremente Con el valor Yo lo veo bastante GG Pero si que es cierto Que puede tener Un par de chispas Pero Heimer Nos lo queremos calzar Ya Ya está GG Con el valor Nos comíamos a Heimer Más el puntito Daño a Miss Fortune Limpiábamos toda su mesa Sin recibir nada de daño Le metíamos daño Le dejábamos tostadísimo Y ya mejorábamos a Miss Fortune A la vuelta GG Vamos a darle otra gente Si es que tiene un potencial enorme Pues eh Todo este tipo de mazos Que escalan muy bien Ronda tras ronda Vale Vamos metiendo mesa Mucha presión Y encima Pues si conseguimos Colar ese hito En un momento dado Vamos a sacar todo Con contendiente Y hinchadito Otra vez Heimer ¿Qué está pasando? Hoy es el día de los Heimers Pues Heimer Zoe Me da incluso más miedo Tal vez Que el Heimer Jonia Va a tener menos Recursos No tiene por qué No tiene por qué Tener menos recursos de robo En verdad Vamos a dejar Gran plaza Pero vamos a buscar Mesa de coste bajo Please Vaya por Dios Tenemos el valor Y salvo que robemos Ahora el coste 1 No tenemos coste 1 No tenemos coste 1 Voy a dejar el valor Podría haber ahorrado No lo sé Tío Contra un Zoe Heimer Yo creo que me lo va a matar Simplemente por no dejarme pegar ¿No? O me pondrá algo en medio No lo sé Pero prefiero guardar Esta barrera Siendo que luego Podemos darle contendiente Efectivamente No lo iba a matar Vale Pues un hechizo de coste 2 Pues un hechizo de coste 2 Gente Y en esto se resuelve el turno No ha pasado aquí nada más De momento estamos a la par Si quiero empezar A meter value Para un juego más avanzado Tendría que jugar ya La gran plaza Vamos a ver Que nos mete primero él No mete nada No mete nada Ojo Lo voy a jugar igualmente ¿Podría pasar el turno? Yo creo que quiere tirar un termo Es que esto me huele a termogénico Gente O sea 4 de maná Ronda 3 Le pasas el turno Para que te juegue una unidad Que tiene 3 o 4 de vida Que muy probablemente sería una Miss Fortune Y la frías con un rayito A la próxima la podemos sacar como 4-4 Pero aún así nos la puede freír Le meto otra plaza No, 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 no No, no, no Vamos a tirar esto Adepto aleatorio Que está muy bien Porque vienen inflados ambos O sea Está genial con la gran plaza Miss Fortune de momento Miedito, eh Si guarda tanto maná Tiene ahí chispas a saco Tiene maná a saco Cartas a saco Vale Me imagino yo Ok Pues iba a decir Gente me imagino yo Que nos va a tumbar esto No nos lo ha tumbado Vale Hemos hecho nuestra función Hemos metido algo de daño Hay que empezar a A pensar en el OTK De acuerdo Heimer ¿Cuál es el problema? Yo creo que Me lo voy a intentar quitar, eh Ok Hay que tener cuidado, tío Me puede meter el termogénico Bueno, no Vale No me puede meter el termogénico Vale, vale, vale Miedito me había dado, eh Yo sí que tengo que intentar Llevarme ese Heimer De hecho tengo que intentar Llevarme todo lo que pueda Voy a meter ya El carnicero Viene 3-3 Con contendiente Y ahora Es cuando Puede tirarme un coste 3 Pero hay que intentar Quitarse ese Heimer Acabo de perder Mi habilidad De OTK Se veía venir Se veía venir Es lo mejor Que podía hacer Y la verdad Que es Aunque Lo ha hecho un poco mal En el aspecto De que Si yo por ejemplo Le hago así, gente Ahora me podía Matar Me podía matar Con el termogénico No sé Yo lo hubiese hecho Diferente, ¿no? Vale Y nada más que esto Añadido a la lista De errores Ok, vamos a ir con esto Aunque también Me puede Tostar Con más daño directo Un pollete Venga, voy a meter el pollete Va Si tiene daño directo Juegue Queen O juegue lo que juegue Me va a tumbar A la Miss Fortune O sea que Metemos el pollete Vale Metemos esto Y cuidado ahora Vale Los dos inflados Los dos con contendiente Podemos pegar con esto Miss Fortune Eh Tres de daño Quiero que me mate a Queen La verdad es que no Esto aquí Lo matamos Con el puntito De Miss Fortune Luego quitamos aquí La barrera Esto sí que nos lo puede Reventar Pero en principio Vamos a hacer Miss Fortune La tenemos Vale Dos de cuatro Ahí cura un poco A ver qué hace Con los tres de mana Really Pues Yo creo que se va a ir Valor Vamos para allá Es una pena No sé No sé ¿Dónde podría haber sacado Ese puntito de daño Que me ha faltado Gente En alguna En alguna que no he Buffado Yo te protegeré Aseguramos que No la pueda tumbar De una sola chispa Va a generar Torretas A saco Pero yo tengo que Mantener mi daño Directo al Nexus Mete Mete mesa Mete mesa No problema Ok Va a meter De hecho Muchísima mesa Vale Vale Pues de primeras Vamos a ir con esto Mejoramos Miss Fortune Por si acaso Fallase Algo Vale Por si acaso Fallase algo Nos guardamos Esta segunda pegada Que podemos bajar A Trici Y pegar con todo Más uno Más uno Temible Nada Creo que aquí No va a haber Nada que roscar Y ya lo tenemos Gente T-Hex GG Hemos sacado Lethal Y ni nos ha tocado El Nexus Ojos Fuerte No Lo siguiente También os digo Estoy mirando Lo que va de vídeo Gente Y han sido partidas Super cortas Así que voy a darle Una tercera Ya sé que últimamente Estoy haciendo dos partidas Por vídeo Pero es que Ha sido muy rápido Así que vamos a meter Una tercera A ver si enlazamos Esa racha 3-0 O se viene La derrota Pero bueno De momento Bastante nice Ya estáis viendo Un poco Como funciona El mazo Y muchísima presión Muchísima presión Desde la mesa La verdad Muy recomendable No hay que gastar Demasiados recursos No es muy caro Este mazo Es sencillito De jugar A diferencia De otros tipos De otros arquetipos Que tenemos Pues tiene una mecánica Que yo creo Que es bastante sencilla De comprender Y ya no quedan Rivales en el juego What the fuck 38 segundos Llevo hablando Buscando partidas No hay rivales 40 segundos Por fin 50 segundos Creo que tenemos Tenemos rival Por favor que no sea Heimer Lo único que pido Y Y se ha petado el juego Vale Gunplank Twisted Delice Cuidadito eh Cuidadito con el daño Directo a la mesa Solo digo eso Va a tener un mix De presencia en mesa Y joder Va a tener un mix De presencia en mesa Y daño Así que igual No me interesa Tener dos unidades Con tan poca vida Voy a quedarme Con el pollo Turno uno Vuelve a salir valor Bueno Vale Tenemos la plaza Al menos Me imagino Que meter algo De turno uno Aguas estancadas O sumidero Eh Es que es absurdo Traear aquí La verdad Él ya ha hecho su labor Ha metido bloqueador Que robe la carta No tengo nada Demasiado interesante Para esta ronda Yo manejo Yo manejo Voy a sufrir bastante Me da un poco de rabia Tener que perder aquí El pollo Voy a guardarlo Gente Vamos a comer En la siguiente Podemos hacer Gran plaza Con valor Y es más Me puedo llevar Un par de unidades Ahora Somos un mazo Que juega Con ventaja En mesa Así que Hay que tratar De mantenerla Vale Ya sabemos Ahí lo que hay 3-2 Y 2-1 Ahora si que Se van a venir Aquí los traves Otro as Vamos a enganchar Elise Ahora nunca Y yo creo que Podemos dejar ahí 2-1-1 Nos quedamos Para bloquear Posiblemente Algo más gordo Tal vez Si Por si Sacamos un guarda Que nos puede meter Barrera al pollo Que nunca se sabe Vamos a decidir No tradear Y guardar Mesa Bueno Aquí no hay nada más Que jugar Otra cifria Mal Muy mal Gente Malísimo Malísimo Tener estas dos cartas En mano Tan pronto Es más Ya era malo Tener Queen 3 cartas De coste tan elevado En rondas tempranas Esto nos dificulta Muchísimo esta partida Creo que hemos tenido Dos partidas Cómodas Y ahora Esta es la que se viene Cuesta arriba El va llegando A una zona De confort Que es esa ronda 5 Ya va a poder jugar En torno a Twitch De Faith Bastante cómodo Va a poder jugar Con ese gunplank Vale Como a mi Lo que me interesa Es meter a la siguiente Esto Para tradear El máximo Posible Lo que voy a hacer Ahora que no tiene Mana Es dejamos Misfortune Solamente Como 4-4 Y puedo bloquear Esto no va a pegar Pues puedo bloquear Al 2-2 Mismamente Y me guardo Uno del mana Bloqueamos Al 2-2 Que sería como si Me hiciese un punto De daño Solo Esto lo limpiamos En la siguiente Con navegante En vez de esto Sería buenísimo Tener cartas Para proteger A Miss Fortune El no sabe El no sabe Que no tenemos Pero no tenemos Esto si que nos daría protección Pero Voy a arriesgar Voy a arriesgar Espero que no caiga Miss Fortune Si cae Bueno Pues vamos a tener bajas Por este lado del tablero Y espero que también Por este Hemos sacado Un escudero Con reforjar Muy bien Está majo Como puede tener Buen daño Voy a asegurar Tirando navegante A por Twisted Fate Porque Si tiramos El escudero Puede ser Que nos tire Alguna cosa Que nos lo llegue a matar Y no No caiga Twisted Fate Manta veloz Vale Pues Si ya tenía Pocas dudas Ahora lo tengo Clarísimo Donde va a ir Vale Aquí recibimos Algo de daño Lástima A ver si no tiene Nada que nos Pueda dificultar Es que lo piensas Gente Y el que llueva Al principio Estaba rotísimo Y antes de que le Cambiesen el coste Estaba muy roto Vale Un drenar Bien Esto nos va a dar Reforjar Que es ataque rápido Bueno Bueno Para un momento dado Pues bien está Me da un poco igual Y si no pusiese Ninguna a bloquear Pues mira También Nos lo vamos quitando Ya de ahí Que a lo mejor Si no pillo la araña Decide Zamparse Seis de daño Sin ningún problema Miss Fortune Es un 2 de 4 Puede ser que haya llegado Un buen momento ¿Eh? Estoy despejado Tío Vale A Miss Fortune La hunde Pero yo te voy a hundir La vida ahora Macho Vamos a ir con Queen Gente Quedan 3 de mana Vale Un bloqueador menos Y raro sería Que puede Sí Sí Puede tener un canicero Pero raro sería Que bajase 2-1 Vamos a ir a por ese Twisted tostado Más que nada Porque luego podemos Hacer open attack Es que ahora pegamos Dos veces con todo Bueno Tiene uno de mana Voy a intentar sacarle Más daño Sí Eh Ah mierda Es verdad Esta no tiene contendiente Pues entonces Tiene que ser así Gente Digo Oh no No Vale no No tengo mana Mierda Mierda Vale Metemos ahí daño Ahora tenemos aquí 5 y 4 Y luego tenemos Open attack De nuevo Pasamos ronda No tenemos una pegada Tan 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 fuerte Pero Vamos a ir así Y ahora sí que puede ser Que tenga recursos Pero bueno Luego nosotros Metemos mesa Y podemos volver A pegar Que Queen está 3 de 4 Ya O sea Si no muere Se mejora Eso me huele A que no tiene nada Compañero Pues esta partida Ha empezado bastante Cuesta arriba Si nos la llevamos Vale GG O sea Creo que esto Estaba muy guapo Estaba muy guapo El de Zoe 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 Que me animáis A seguir trayendo Contenido De Runeterra Además Si por lo que sea Habéis llegado Recientemente al canal Vale Os invito a que os suscribáis Para no perderos nada Relacionado con este juego Por lo demás Cualquier cosa que me queráis decir Peticiones Sugerencias Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con 3 Y También tenéis mi tweets Yugo con 3 Y Barra baja TV Donde os podréis pasar Siempre que queráis Vale Que ahí me pillaréis jugando Pues precisamente El juego que me esté pasando En ese momento Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós